Para estar donde más nos necesitas, ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos. En la Finur 15, esquina Juan Gilberto Funes, y en Avenida Ilia, esquina Mitre. Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes para cuidarte cada día mejor. Información, promociones y productos en la tienda virtual. www.farmacialosalamos.com.ar Farmacias Los Álamos. Tu salud nos mueve. Farmacias Los Álamos. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar justo ahora con esta obra hídrica. Bueno, obviamente el gobierno de la provincia de San Luis llevará adelante una obra para el cambio y la ampliación del acueducto que abastece a la ciudad de Justo de Araca, la capital del tango. Y en línea está con nosotros el intendente de Justo de Araca, Alfredo Domínguez. Alfredo, buen día. ¿Cómo va? De este lado, Pablo y Sergio. Un placer. Un saludo afectuoso para Pablito, para vos, Pablito y para Sergio. Muy bien. Bueno, así es. Gracias a Dios y la Virgen se encamina. Una solución enorme para Justo de Araca que tiene limitantes, ¿no? Está bastante complicado con la provisión del agua potable. Ha crecido enormemente Justo de Araca y lo que hace 10 años atrás alcanzaba, ahora no. Así que esta obra es una obra que la financia la Nación a través de Lenosa y que por gestiones del gobierno de la provincia, que habíamos iniciado también nosotros oportunamente en el mes de mayo de este año y que después obra pública de la provincia a finales del mismo mes, encaminó definitivamente el tema, para que se construya un acueducto desde la baixa justo ahora en 350 milímetros, una planta, una cisterna de 5 millones de litros y potabilizadora en la baixa y, bueno, y la potenciación de todo lo que es el sistema de extracción, que son perforaciones y de potenciación del sistema eléctrico. Así que realmente estamos muy felices, una obra muy costosa. Si no tiene el acompañamiento de la provincia y, en este caso, de la Nación, para el presupuesto municipal es inviable poderla realizar. Son más de 1.500 millones de pesos. Bueno, es interesante lo que va a suceder, una gran solución, como lo dijo el intendente. Y esto, bueno, ¿cuándo estiman que puede comenzar ya todo? Bueno, nosotros estamos trabajando, teníamos elaborado el proyecto, que lo hicieron ingenieros hídricos de San Luis, lo pusimos en mano de la parte de obras hídricas, el ingeniero Darzón oportunamente, todos sabemos que los tiempos de la pandemia fueron bastante complicados para poder avanzar en esto, nosotros en el 2020 ya teníamos el proyecto, y eso es un avance enorme, o sea, cuando a Nación le presentamos la propuesta ya era con el proyecto en mano, y creemos que se están ultimando los detalles porque hubo un acuerdo marco que se firmó en San Luis la semana pasada con el nuevo director nacional o gerente de Lenosa. Sabemos que el día que vino el presidente a San Luis se anunció la obra, pero Enrique Cresto, que era el que conducía esa área ese día, estuvo en San Luis y ese día ya dejaba la cartera, y creo que hay un señor Álvarez que está al frente de esa área nacional, de Lenosa, y firmaron convenios en San Luis, convenio marco, para tres obras, ¿no? El acueducto de Justo de Ará y dos obras, una en Juana Escolá y otra en la ciudad de San Luis. Así que los temas técnicos, nosotros lo que corresponde al municipio lo hemos elevado todo al área de grandes obras hídricas de la provincia, y están en la complementación de la documentación. San Luis tiene una enorme capacidad técnica en todo lo que es esto de los proyectos de obra pública. Tiene una gran capacidad técnica y tiene una dinámica que se admira de otras provincias y desde la nación misma, ¿no? Aquí los procesos comienzan y en tiempo bastante rápido están las obras adjudicadas en marcha y comienzan los plazos de ejecución, ¿no? O sea que realmente eso la pone a la provincia en muy buen nivel de relación con la nación, porque está muy aceitado y se puede trabajar seriamente, y es una provincia que tiene enorme previsibilidad, ¿no? Intendente, las complicaciones con el agua ahí en la ciudad de Justo Arac vienen en gran parte de aquella problemática, de aquel trabajo que no se realizó de manera correcta en 2005 aproximadamente, cuando... Exactamente, sí, exactamente. Si la obra se hubiese hecho como correspondía, pero presentaron una propuesta ejecutiva que, no sé, era una obra que construía la provincia, era una empresa de Gualtieri, oportunamente se la demandó a la empresa, Justo Arac nunca recibió esa obra, el acueducto se hizo en 250 y tenía que ser en 330, así decía el proyecto, tenía que haber tres perforaciones en la baixa y hicieron dos, había que hacer las cisternas en la baixa y no, y siguieron utilizando las que estaban en el bordo del chivato, bueno. Todas cosas que para mí fueron vicios ocultos que aparecieron, porque Justo Arac no construía la obra, y menos fuera del éxito, o sea, empezamos a ver complicaciones cuando se comenzó a desarrollar dentro de la ciudad todo el recambio de cañería, nos dimos cuenta de la poca capacidad de ejecución que tenía la empresa, la habían subcontratado, y bueno, es una historia triste y que a nosotros nos demandó muchos problemas y realmente la utilizamos porque no tenía otra cosa, Justo Arac, ¿no? Claro. Pero esa obra lamentablemente se hizo mal. Bien, bueno, llega por los... Acá hay un... lo hemos hablado en este programa y hemos destacado, digamos, este trabajo de insistir y de plantear por parte de la provincia a través del Ministerio de Obras Públicas también, y lo ha hecho el Ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Sá, donde, bueno, obviamente en cada situación, en cada momento, plantear, reclamar, en este caso este tipo de obras, y que han dado buenas respuestas y buen resultado por parte de Nación, ¿no? Digo, hay que plantearla, ¿no? Hay que pelear por las obras, y en este sentido, digo, literalmente, y de alguna u otra manera lo digo de eso, así lo presento, pero digo, se ha dado de una manera muy positiva, Alfredo. Totalmente, esto es inédito. Uno viene siguiendo el crecimiento, el desarrollo de San Luis con su propio esfuerzo, con su propio recurso, con su propia administración, con su propio modelo, con su modelo exitoso, porque realmente la provincia es algo maravilloso en relación al ver el crecimiento de otros pueblos, no de otras provincias. Y es como que es la primera vez de que hay un ida y vuelta, que debería haber sido siempre, ¿no? Pero la mezquindad de ciertos gobiernos, los celos injustificados, porque San Luis no le hacía daño a nadie, al contrario, era un problema menos para la Nación, que ha tenido mucho en varias provincias. Realmente, eso de que rayaba casi la discriminación permanente de Nación, esto se vio un poco ahora superado. De cualquier manera, hay, por más pequeñas que sean las inversiones, uno las valora enormemente, ha habido inversiones grandes. Quizás hay un atraso, hay un atraso en años, debería ser mucho más fuerte, pero tenemos grandes obras que se están construyendo, la recolectora cloacal industrial de Villa Mercedes, una cosa que era muy útil, una obra también costosa. La conexión de la ruta 8 en Empalme con ruta 7 en Villa Mercedes, algo que va a transformar el ingreso por ese sector a la ciudad de Villa Mercedes. Después de la circunvalación en San Luis, hay otras obras hídricas en San Luis, hay proyectos de Nación mucho más pequeños en el ámbito de los ministerios de turismo, hay proyectos de mejora en infraestructura de terminales de OVNI en convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación, bueno, se está trabajando... Entendente, ahí le abro justo un paréntesis, usted hace referencia a la terminal de Ómnibus. En justo ahora que se está trabajando en la terminal de Ómnibus, se ha retomado una obra, se va a retomar del centro cultural que se está realizando allí. ¿Cómo viene ese proceso y qué fue lo que había pasado? Bueno, ahí se transformó, la terminal se utilizó el espacio para hacer un centro cultural que quedó hace tres años en la gestión anterior, quedó paralizada la obra, rescindieron la empresa, problemas también. Y se reinició con una refuncionalización, va a ser un centro administrativo y cultural, se ha licitado y se ha adjudicado a una empresa, y creo que están firmando en estos días el inicio de la obra para terminarlo. Va a ser algo muy bonito, que va a tener un ingreso por la calle principal, la avenida Hipólito y Rigoyen, de atención funcional de todo lo que es el ámbito provincial, por eso va a ser el centro administrativo, y otros espacios dedicados a la cultura, a la actividad cultural de fotografía, va a tener un cine, teatro, va a tener lugares para las academias de danza, bueno, va a ser algo muy lindo y que estaba ahora un poco parado ahí, si bien lo mantenemos, lo cuidamos, es una obra paralizada que generalmente se pone todo mal, pero como está cerquita de la municipalidad y, bueno, estamos todos atentos, o estamos todos atentos en todos los rincones de ara, pero aquí enfrente lo estamos cuidando y realmente no se le ha hecho daño, pero sí es una obra demorada, ¿no? Bien, Alfredo, hablaba yo del interior, ¿no? De la gira que está realizando Alberto Rodríguez, gobernador de San Luis, por todo el interior y de la manera que lo han ido recibiendo, de la manera en que han ido explicando cada obra, de la manera que él ha ido tomando y escuchando a los vecinos, a las vecinas en cada lugar, digo, es una gira, lo vengo planteando, es una gira especial para el gobernador, porque además, bueno, esto de interactuar, de estar cara a cara, en esto de estar cara a cara, los otros días compartíamos con Pablo esto que se dio contigo también ahí en la calle, en la vereda de uno de los vecinos. Sí, con don Humberto Quiroga, la situación que se da en la vereda. Que se dio en la vereda, bueno, compartir mates, alguna torta frita, y esto que se te dio allí también con esto del festival, ¿no? Que ya pusieron fecha y empezaron a acelerar los trámites para tener nuevamente el Festival Internacional del Tango, que esto hace a la cultura, esto hace al turismo. Bueno, nada, esto empezó también con Alberto en su momento y contigo en tu gestión, ¿no? Sí, eso fue una idea de él, que hicimos algo maravilloso, fue idea de él, yo me puse a trabajar con sus consejos, con sus sugerencias, y bueno, y después, Alberto es así, te libera, y le gusta que te hagas cargo, y si todo es exitoso, mejor, ¿no? Así que estamos comprometidos para febrero, no daba ahora el tiempo para hacerlo en diciembre para febrero, y va a estar en una fecha donde hay mucho turismo en la provincia de San Luis y que es un atractivo más, ¿no?, para que venga gente justo ahora. Y la relación con... Perdón, perdón, Alfredo, ¿qué fecha pensan de febrero, primera quincena, segunda quincena? Y tiene que ser en la primera quincena. Claro. Porque vos ahí cortito tenés los carnavales, que siempre es un hecho movilizador, los corzos en todos los pueblos, y el 10 de marzo tenés el aniversario de justo ahora. Claro. O sea que prácticamente tenés 30 días corriditos de actividades culturales que implican mucho trabajo. Entonces tiene que ser en la primera quincena. Bueno, y el 10 de marzo tenés la competencia gastronómica. Claro. El año pasado se hicieron 10 vaquillonas y duró una hora y media la carne, ¿no? Sí. Así que este año se están pensando como mínimo 15, ¿no? 15 vaquillonas asadas con cuero, con pita en los atadores, y después se degusta. Lo llevamos a Bastida para probar ahí, para degustar, como jurado, si quieren, no hay ningún problema. No, era algo muy bonito que hace, en homenaje al aniversario de justo ahora, los criollos de Aractenses. Se puede, Alfredo, se puede pensar así como se piensa en recuperar el Festival del Tango, ¿por qué no recuperar el...? En aquel momento se hizo los festivales de los pueblos, y el de justo ahora que era muy bonito, porque tomaba una relevancia muy importante. ¿Se puede pensar, por qué no, en recuperarlo, volver a recuperar esa festividad para el Día de la Ciudad de Justo de Aractes? Eso se está haciendo, se siguió haciendo. El año pasado lo hicimos. Lo que sí hicimos es con todos los artistas de la Ciudad de Justo de Aractes. Fue muy movilizador, fue muy lindo. Salíamos de dos años de la pandemia, entonces la platita que puso la municipalidad quedó toda aquí en Justo de Aractes, en los músicos de Aractenses, en los escritores de Aractenses, en los bailarines de Aractenses. Hubo un premio muy importante para todos los equipos que asaron las vaquillonas, pero después un sorteo, no un sorteo, sino un premio mayor al que fuera electo el mejor asador de vaquillonas con cuero. Y bueno, eso generó realmente una alegría enorme y creo que el premio o el voto de que se estaba bien o mal fue la movilización social que hubo, que no pidieron a artistas de otros lugares, que sí lo deseamos, ¿por qué no? Pero que por ahí te cuestan fortuna y con esa plata, con la de un artista, se hizo un momento de festejo muy bonito y todo totalmente gratuito, ¿no? Y la plata quedó aquí en Justo de Aractes. Muy bien, muy bien. Bueno, está lindo. Yo me fui un poquito del tema sobre lo que es el acercamiento, que Alberto tiene una percepción especial del pueblo, del sentimiento, de idiosincrasia y conoce al pueblo de San Luis. Sí, esto es una cosa que lo lleva en el corazón y que lo expresa permanentemente. Pero tomar contacto, darle un abrazo a un vecino, bueno, que un gobernador venga a una ciudad realmente es algo muy bonito, es muy anhelado y creo que él está recibiendo lo que ha dado, está recibiendo lo que ha dado, porque ha entregado la vida a la provincia de San Luis. Y en esta última etapa han hecho un despliegue estratégico de obras post-pandemia impresionante. No sé cuántas obras habrá en la provincia. Pero aquí en Justo de Aractes tenemos un disparador, terminamos una obra de pavimento, momentos muy difíciles para la economía, para construir, para cualquier empresa. Pero se inicia ahora la terminación del centro cultural, que es una obra de más de 100 millones de pesos. Ya se licitó el nuevo bañario Los Sauces, que es una recuperación de 50 años, 40 años, algo que estaba perdido. Va a quedar algo maravilloso, va a ser un atractivo importante regional, porque va a tener dos piletas de natación, una grande, que es una que tenía, y otra para niños. Va a tener comedor, bar, va a tener un plazón deportivo, quincho, asadores. Un escenario que está hecho, los vestuarios. Realmente va a ser algo muy bonito en las márgenes del río Quinto, entre una arboleda que tiene muchos años. Realmente todo ese despliegue estratégico, se van a construir viviendas, justo ahora, a la hora de agua. Bueno, todos esos anuncios que ha ido llevando, y lo que ha ido observando, y lo que ha ido inaugurando, hace el ejemplo de cómo se trabaja, de cómo ha venido trabajando. Pero claro, el contacto con la gente es fundamental. Uno, cuando se encierran cuatro paredes, porque el tiempo te demanda, te come la burocracia, y si vos no podés emerger a la burocracia, quedás encerrado. En el caso del intendente, no vas al cementerio, no vas a la periferia, no vas al río. Entonces, no, tienen que los ojos andar, en la medida que se pueda, viajar los ojos del gobernante por todos los lugares. Intendente, muchas gracias, un placer como siempre, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, chau Alfredo, chau chau. Alfredo Domínguez, intendente de Justo ARAC.